...en ordenar en la provincia de Chimborazo. Pero que resulta que ahora el policía que cumple con su función anda con un grillete por orden de un juez. Yo quiero decirle, como se lo dije ayer, al cabo de la policía, pero le digo ahora a todos los policías nacionales que el presidente de la República está de su lado. No del lado de los delincuentes, sino del lado de la Policía Nacional. Y así como el Cabo Unido recibió ayer un golpe en su espalda, de respaldo, unas palmadas de apoyo, aprovecho este momento para simbólicamente enviar también unas palmadas de apoyo a nuestros policías que trabajan denodadamente por cuidar la seguridad. de los ciudadanos.